...estación, como cualquier banda tiene uno el deseo y la necesidad de componer y bueno, nosotros no estamos haciendo nada de eso y compusimos este tema, espero que les guste que se titula Mírame Mírame, me da la vida, si es la lluvia del cielo se pondré en el sentido de lo que perdí desde que tú no estás aquí Escúchame, el pasado me castiga una y otra vez la noche se fombe en el amanecer vacío sin el roche de tu piel en toda la ciudad en toda la maldita es esa la vida Mírame, me da la vida, si es la lluvia del cielo en toda la ciudad en toda la ciudad en toda la ciudad te brindas destinado a que no suplwhite tu cuerpo en el éxito y de la droga en toda la ciudad de la ciudad laictions ¡Gracias! 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 Una sonrisa para la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!